¿Qué es la Universidad de la Universidad? ¿Qué es la Universidad de la Universidad? ¿Qué es el centro de salud universitaria como tal para servicios ya en alguna situación médica que se requiera? En la parte de promoción de la salud que es el programa PIPS que se dedica a llevar esta cultura de una vida saludable en cada uno de los campos que tiene la universidad. Y por último el área de mi salud que si bien es un programa más amplio es de difusión para también buscar una vida saludable para los universitarios y obviamente también para los alumnos. Pero es más de campañas de difusión y de atención sobre todo también en la parte del seguro facultativo que ahorita lo tenemos al 100% de los estudiantes como uno de los beneficios que tienen al ser universitarios. Pero en específico aquí en la división de servicios estudiantiles va en cuestión de buscar toda esa parte de la formación integral de los jóvenes. Cuando el rector nota la necesidad de apostar todavía más a este tipo de actividades fomenta una reestructuración de la división donde no se vea ajena este tipo de actividades a la formación principal de los estudiantes. Como sabemos somos una institución educativa y entonces la cuestión académica pues obviamente es la que habla de ese binomio de maestro y alumno como la parte esencial de una institución educativa. Sin embargo no es nada más formar buenos profesionistas sino también buenas personas. La universidad está apostando muchísimo a esta parte de los valores, de los principios y no se logra más con una formación integral, como digo no ajena a esta parte académica sino integrada. Busca desde el ingreso del joven a la institución pues que llegue con las mejores herramientas de desarrollar estas actividades, hábitos digamos para que se desarrolle plenamente en la universidad. Pero además que académicamente tenga una buena respuesta digamos de alguna manera para que se evite la decepción, la reprobación, se incremente la eficiencia terminal y obviamente la parte de la titulación y la inserción al mercado laboral. Entonces es como todo un seguimiento desde que llega a la universidad hasta que egresa y esto ayuda a la orientación obviamente de la mano del programa de tutorías que son los principales actores en función de detectar las necesidades que tenga el joven de la universidad. Y de ahí todas las herramientas que tengamos alrededor estarán siendo pertinentes en función de lo que yo sé que tiene en su momento. Que todo el estado de la universidad, o de hecho desde que esté estudiando en la universidad, es un orgullo. Sí, por ahí en alguna ocasión, uno de los maestros jubilados en un discurso mencionó de que el joven cuando está en la parte social, en la parte laboral, está ávido de que le pregunten, ¿y dónde estudiaste? ¿y dónde estás estudiando? Y decir, ¿el autónomo de San Luis Potosí? Porque es una cuestión de calidad, es una cuestión de prestigio, es una cuestión de que viene informado correctamente y que está respondiendo a las demandas actuales en la sociedad. Entonces, realmente los jóvenes que regresan de la universidad están bien posicionados, son bien vistos y son garantía. Decir que están en la autónomo de San Luis Potosí es una garantía, entonces eso es del prestigio que goza actualmente la universidad por el trabajo que se viene realizando en este tiempo. Entonces, el tener un rumbo bien definido por parte del rector y de ahí el equipo que está ayudando a que esto se geste correctamente, pues viene a permear en todo lo demás. Gracias por ver el video.